Primero que todo, buenas tardes. Y que perdonen la tardanza, el tráfico estaba un poquito duro y Venezuela acaba de salir. Bueno, primero que todo, para responder la primera pregunta, Soto está con nosotros, Soto llegó, eh, dije anteriormente, ayer había dicho que iba con el Red Eye, que era el de la madrugada. Llegó, descansó, se montó en agua, está aquí, está disponible, va a practicar con nosotros. Segunda pregunta, que si de los 30 todavía están saludables están, yo sé, sí, tuvimos un poquito de problema con la comida ya en Minnesota y el de él tuvo un poquito de problema con la comida y un par de los muchachos también lo sintieron, pero después de eso estamos todos en salud y gracias a Dios Juan llegó y está más grande como va a decir. Ok, el far lefty first, Ron. Ronny, saludos. John Sandler, Tu Sabor Deportivo. Bueno, por la misma vía que preguntaba nuestro compañero William, Rafael Montero está aquí ya en el estadio también? Rafael Montero no estaba en el bus, no estaba en el bus, pero me aseguraron de que Rafael Montero estaba ahí. ¿Y ya Gregorio Soto está asegurado para la segunda ronda? Sí, paso dominicano. Lo de Gregorio Soto todavía, de parte de él está asegurado, pero todavía de parte de los militares. Ronnie Adelaide Hernández de República Americana. Hola Adelaide. ¿Cómo estás? Tengo entendido que Vladimir dijo que va a estar para la segunda ronda. Me gustaría que tú me confirme eso porque solamente ha sido especulación. Bueno, primero que todo, Vladimir no puede estar para la segunda ronda si no hay una lección. Es parte del proceso, de las reglas del clásico. Él ha expresado, él me llamó personalmente, yo te puedo decirte, él me llamó personalmente y me pregunto, yo le dije que de la única forma que podía pasar era de esa forma, si había una lección y no creo que se lo descontrogramos la lección para nadie, ¿entiendes? Pero, sí, él está, tú sabes, mucha gente, cuando, yo quiero que sepa todo el mundo que cuando Vladimir sufrió la lección fue jugando con el Drosotro el viernes en el Nite y él salió después del segundo hijo. Yo estaba en el juego y me mandé a preguntar y después lo llamé por teléfono. No fue Vladimir que se sacó de clase, porque quiero volver a decir, no fue Vladimir que se sacó de clase. El equipo de Toronto Blue Jays. Ok, vamos a ir Robert, you're the first row on the left. Hi, Robert Esminar de Roastport. Con el tema del conteo de picheo y sabiendo que Venezuela es un equipo de mucho contacto y tiene bateadores que hacen trabajar los piches, ¿tiene alguna estrategia para eso? Es bueno para cómo utilizar el picheo y como Venezuela tiene mucho contacto y nosotros tenemos mucho picheo bueno. Sí, buenas tardes, Ronnie, aquí, Efraín Ruiz, estoy en el luis.com. Del equipo dominicano se le ha descrito como un trabuco, un dream team, equipo soñado y quería preguntarle cómo se siente usted con eso, que se vea a Dominicana como un favorito tan grande y se le describa de esa forma. Bueno, yo te puedo decir que nosotros no nos sentimos como el favorito tan grande, nosotros no nos sentimos que tenemos un tremendo equipo, nos sentimos, a la misma vez no vamos a minimizar ninguno de los contristantes, creemos que todos los equipos están buenos, esta mañana tuvimos una reunión con todos los equipos, los dirigentes de los equipos y hablamos bastante, todo el mundo sabe que sí que tenemos buen equipo, pero a la misma vez el big goal vamos a salir a jugar y que le hagan el mejor, pero no vamos a minimizar a ninguno de los otros equipos, pero si tú me preguntas que tan confiado yo estoy en el equipo de nosotros, sí, bastante confiado. Gracias. Ronnie, buenas tardes. Hablaste anteriormente en Fort Myers que Juan Soto iba a tener restricciones, ya Juan Soto está aquí, qué tipo de restricciones va a tener Juan Soto va a jugar defensa, no va a jugar defensa, puede jugar en dos días seguidos, aclaranos ese punto. Se puede decir que Juan Soto va a jugar en cuanto a las restricciones, hay ciertas cosas en cuanto a la salud de los jugadores que nosotros por la ley nosotros no podemos de acuerdo porque Juan Soto va a estar en el line no mañana y va a estar en el off. We're going to go right here to get the mic behind you. Ronnie, saludo a Melvin Mingó de Punta Cana, desde Punta Cana TV para toda la provincia de la Altagracia. Un infielder como con Machado, Devers, Wander, Getter y los otros, ¿no? Jeremy, Jeremy, para ese primer partido si puedes, ya tienes la idea de cómo estaría integrado para no presionarte con la alineación pero por lo menos sin infielder como estaría integrado. No hay light, 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 no hay light. Gracias. ¿Puedo ir al balón? Sí, muchísimas gracias. Natasha Batista desde República Dominicana, Canal 13 Telecentro. Mi pregunta es lo siguiente, acaba de decir que no hay light y no hasta mañana pero hay que pensar que Venezuela ya anunció su lanzador que es Martín Pérez o un lanzador zurdo que conoce bastante bien a cada uno de los jugadores de la República Dominicana. ¿Cómo se podría hablar o emplear esa alineación en la mente de Ronnie Linares hasta el momento? Yo he dicho anteriormente que no solamente es un proceso, el proceso del light no es una de las cosas que yo hice cuando estábamos confrontando el equipo, cuando estábamos armando el departamento de operaciones y todo fue pedirle a la organización de los reyes de Tampa que me dejaran traer al analista de nosotros que es quien ayuda con los light no, quien es la persona que nos da las mejores predicciones en cuanto a cuáles son los mejores match-ups de los light no. Todo el mundo sabe que Martín es un tremendo lanzador pero es un lanzador que tiene, como quien dice, reverse split, es mejor contra los derechos que contra los surdos que mucha gente no lo sabe. y estamos analizando desde esta mañana desde temprano hemos estado hablando en cuanto a los light no, pero queremos pasar, queremos ver la práctica, que los muchachos salgan al terreno y que todo el mundo esté bien para saber qué vamos a hacer después de la práctica. Saludos, Ronnie, Héctor Gómez, 701. Un balance, Ronnie, de esos dos partidos, primero un escola hurtado, una muy buena ofensiva, 9x0, el día siguiente, un partido bien pegado, 2-1. ¿Qué balances hace esos dos partidos? Nosotros, en los dos partidos pasó lo que nosotros queríamos que pasara, los lanzadores salieron y hicieron lo que tenían que hacer, los lanzadores abridores tiraron sus tres optias, tiraron tres hinos, quisieron salir sin ningún tipo de lesiones, no pasaron el límite de pucheo, todos los pitches lanzaron que nosotros queríamos que lanzaran, excepto por Diego Castillo que fue uno de los jugadores que tuvo problemas estomacales también, como el grupo, no sé quién fue el que llevó la comida, pero alguien llevó la comida que no era. Aparte de eso, también, yo sé que muchas personas se preguntan, en partidos como esos, nosotros no podemos jugar a los jugadores no le ines, tú no le puedes, porque no lo hacen en el free train, porque no lo hacen en sus equipos. Entonces, gracias a la organización de Atlanta y gracias a la organización de Minnesota, que nos prestaron jugadores dominicanos que pudieron estar ahí, ustedes lo vieron, que incluso un muchachito seredón que dio un honrón, tú sabes, para nosotros algo especial, ver esos muchachos salían a hacer lo que hicieron y pudieron ser parte de lo que es el equipo dominicano, pero en base a tu pregunta, yo creo que todo lo que nosotros sabíamos hacer se hizo, salieron en salud, gracias a Dios, los biches tiraron y hicimos todo lo que hicimos. Rodney, Karen Osura, un placer saludarte. Hola, Karen. Rodney, una cosa, hemos visto tu ecuaminidad, tu tranquilidad como dirigente, como lo has hecho hasta ahora. ¿Cuál ha sido la cosa más difícil que te ha tocado enfrentar? Todavía no se ha comenzado a jugar, pero el tema de las lesiones, quizás algunas cositas que tú como dirigente dices, wow, qué difícil me la han puesto. Lo más difícil que ha pasado en todo el proceso durante los seis, siete meses del proceso de reclutamiento no solamente de los jugadores, sino ha sido la restricción de los equipos, incluso me acababa de mostrar el bus y yo bajándome del bus me estaba llamando un dirigente diciéndome, mira, yo no hablaba contigo, mira, no queremos que hagan esto y esto con este jugador y mi respuesta fue vamos a hacer lo mejor, lo que esté en el mejor interés del jugador, pero ahora mismo vamos a hacer lo que es mejor para el equipo dominicano. Y también un poquito a veces la desinformación, tú sabes, la desinformación, yo creo que ha visto mucha desinformación en cuanto a cómo reconstruir el roster, tú sabes, para los fanáticos, para las personas de fuera, después de eso los mucleos han sido tremendos todos, desde el reclutamiento hasta las actividades que hicimos en Dominicana donde los mucleos participaron y las reuniones con Nelson y todo eso, todo eso. Frank Camilo, CDN Deportes, Sandy... No hay capitán todavía, ¿no? No hay capitán, no tengo, aquí no tengo la... Sandy Alcántara, previo al partido de ayer, nos dijo lo que para mí fue una gran sorpresa, que él está dispuesto a hacer todo lo que tú le pidas, incluso relevar. ¿Es que en algún momento se mencionó que el Sayon puede ser relevista de nuestro equipo? Bueno, eso fue él que lo dijo, en un momento yo pensaba usar Sandy de él. Yo creo que una de las cosas es muy buena, tú sabes, vuelvo y te repito, para mí como dirigente, ustedes no saben cómo yo me siento, a lo que yo esos muchachos hablan de la forma como hablan, incluso anoche en la actividad que tuvimos cuando ellos hablaron y lo que decían que todos lo que estaban dispuestos a hacer. Es bueno escuchar cosas así que esté Sandy, pero no, Sandy es abridor, Sandy va a abrir, por lo menos dos partidos, el primer partido y si Dios lo permite en el 4-5. Gracias.